Bueno, supongamos, ¿qué pasa? Sería terrible que eso llegara a oídos de algún componente del partido. Por eso le pido, tenemos que ser muy discretos en este asunto. Sí, por supuesto. Páguele un hotel de su bolsillo si es necesario. Pero esto no puede trascender. Por ningún motivo. ¿Me entiendes? Perfectamente. Yo no puedo respaldar una candidatura con tantos escándalos. Bueno, diputados, tantos escándalos. En política yo creo que suceden estas cosas. ¿Qué es eso? Una cámara. No puede ser. ¿Qué significa esto? ¿Pero cómo no la puso usted? Por supuesto que no. No sé quién sos. Pero yo te aseguro que te voy a encontrar. Y te voy a matar. Yo también te lo aseguro. Me parece que lo están sobre ustedes, che.